El considerado rey del bolero, el chileno Lucho Gatica, falleció a los 90 años, dejando como legado sus grandes interpretaciones de canciones inmortales contigo en la distancia. No me platiques más la historia de un amor. Su hijo, el actor mexicano Luis Gatica, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales con un emotivo buen viaje, te amo. Luis Enrique Gatica, su nombre real, es considerado un icono de la música en todo el mundo, lo cual le llevó a tener su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. El otro chileno que tiene este reconocimiento es el conductor Don Francisco, Mario Krautsberger. Lucho lanzó 13 álbumes de estudio, Inolbitables con Lucho, 1958, El Gran Gatica, 1958, Encadenados, 1958, Canciones de Oasis y Gauchos, 1959, Lara Bae Lucho, 1960, Lucho Gatica, 1964, Mis Primeros Éxitos, 1964. Lucho Gatica y el folclore argentino, 1973, Simplemente María, 1976, La voz de... Lucho Gatica, 1977, 40 años cantándole al amor, 1992, Lo que me queda por vivir, 1996, y el último fue Historia de un amor, en 2013, donde cantó con Miguel Bosé, Laura Pausini y Michael Bublé. Lucho Gatica.